Eber Franetovic, felicitaciones, ganador de la carrera final de la clase 3 del TN. ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, muchas gracias. La verdad que feliz, se nos pudo dar esta victoria acá en Concordia. Nada, caímos bien de entrada, se trabajó mucho para lograr este funcionamiento del auto y siempre fuimos y estuvimos dentro de los 3, dentro de los 5, así que sabíamos que contaba con un gran auto para el fin de semana y lo pudimos lograr, siendo una buena clasificación, ganando la serie. Y hoy en la carrera, en la primera vuelta, ya cuando quedo primero, tratando de hacer una diferencia, pero bueno, los autos de seguridad me complicaron un poco. Y sobre el final una pequeña fallita, ahí hizo que se me vieran todo el pelotón de atrás y bueno, a atajar y a defender para llevarnos la carrera. ¿Cómo fue la definición? Nada, sabía que Ursera era la única chance que él tenía, o sea, un poco entendible también la maniobra de él. Va por el externo, hacia el interno, pero bueno, va corta todo por el pasto y bueno, no había lugar más por adentro, así que sabía que la maniobra no había sido lícita. Festejé la carrera cuando pasé segundo de la línea como si la hubiésemos ganado y bueno, así fue. Así que nada, estoy feliz por todo el equipo. Disfrutalo. Dale, gracias, agradecer a Germán Loretán, a Damián Coro, a los hermanos Rivas y a todos los sponsors. Gracias.